El presidente municipal electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, entregó apoyos a mujeres para el desarrollo comercial de la agricultura familiar, en compañía de Lino Velásquez, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. No acaban nuestras acciones, aún a pesar de que no somos autoridades constitucionales, pero conseguimos apoyos más que nada para mujeres adultas de Santa Lucía del Camino. Consta de 24 paquetes, que dio una inversión de 7 mil 300 pesos, por 24, bueno, nos da una cantidad de 172 mil pesos para todas las mujeres adultas de Santa Lucía del Camino. Y bueno, un agradecimiento amplio también para el delegado de Zagarpa, que por él fue posible este apoyo, que sin duda es de gran beneficio para las mujeres, porque eso implica que ellos van a tener un ingreso extra en los bolsillos de sus hogares. Entonces, mi compromiso seguirá y seguirá siendo con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con las personas de tercera edad y personas con discapacidad. Entonces, hoy les toca a las mujeres este beneficio tan grande. Un primer grupo de 24 mujeres fueron beneficiadas con apoyos de más de 7 mil pesos en animales de traspatio, además de los insumos necesarios para atender, en este caso, a sus gallinas ponedoras. El presidente electo agradeció al titular y al delegado de Zagarpa el apoyo para ayudar a la economía de las mujeres de este municipio, que tanto requieren de opciones para ayudar al sustento diario. Yo quiero decirles que iniciamos antes de tiempo porque Santa Lucía lo requiere, y que, como lo dije en campaña y lo sostengo hoy, y ya siendo gobierno también, le augura un ambiente próspero a Santa Lucía del Camino, una transformación conjunta con el gobernador ya constitucional, Alejandro Murat, y sé que él será un gran aliado en Santa Lucía del Camino, sé que le esperan buenos momentos. La primera acción que vamos a tomar va a ser poder restablecer los servicios municipales, restablecer la recolección de basura, restablecer la seguridad pública, el alumbrado y, por supuesto, también el agua potable. En otro asunto, pidió a los pobladores de Santa Lucía del Camino paciencia para atender las necesidades prioritarias del municipio, lo cual hará en su primer día de gobierno, ya que, dijo, es urgente reactivar los servicios básicos en el municipio, que tanto ha sufrido por el abandono de las autoridades anteriores. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.